El siguiente mensaje fue dado a una vidente canadiense que desea permanecer anónima y a quien la Iglesia Católica le está dando acompañamiento y revisión de todas y cada una de las alocuciones y visiones recibidas. Los invitamos a escucharlo, discernirlo y retener lo bueno que el Espíritu Santo les invite a extraer de esta profecía. Mientras adoraba al Señor Jesús sacramentado en el altar, escuché. Preparen sus corazones para recibirme a mí, el poderoso Dios Santo. Vengan ante mí, cantando alabanzas con timbal y arpa. Preparen el camino del Señor. Debe ser su llamada guerrera a medida de que avanzan. Preparen sus almas para encontrarse con su Hacedor, el verdadero Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué vienen de charlatanes, pero no entregan su voluntad de la carne a mi divina voluntad? ¿No saben que yo, el Creador del cielo y de la tierra, lo controlo todo? En cambio vienen con una mente obstinada y eligen hacer sus propias locuras. Oh, insensata, insensata humanidad, ¿cuánto tiempo más tendré que aguantar sus repugnantes e inmorales maneras? Dejen a un lado estas acciones notorias y vuélvanse a mí, su Señor Dios y Salvador. Yo estoy en medio de ustedes y les pido que vengan a mí con un corazón arrepentido y abierto. Tomen su cruz de cada día y síganme a mí, el Señor, dador de vida. Mi sagrado corazón clama a ustedes, escuchen en la quietud del silencio, y sus oídos espirituales se abrirán como oyó hoy el mudo del Evangelio. Marcos 7, 31 al 37 Oh, hijos míos, mis pobres hijos heridos, mi remanente, vengan a mí, corran hacia mí y póstrense ante mí, en adoración y alabanza. Espero su sí, que me pertenecen totalmente a mí, su Señor Dios y Salvador. Los amo, mis pequeños. Vengan, acérquense y beban de las aguas vivas que fluyen de mi costado traspasado, aguas bautismales que lavan sus pecados, mientras mi preciosa sangre fluye junto con esta agua vivificante para absorberlos de todas las iniquidades. Apresúrense, hijos míos, no se demoren, ya que repentinamente todo vendrá sobre ustedes y no sabrán a dónde ir. En lugar de eso, fíjense en mi corazón y en mi alma, y estarán a salvo del mal que les acecha. Sí, mi sagrado corazón y mi alma, ya que yo soy tanto Dios como hombre. Estén en paz y únanse a mi ejército. Equípense para salir cantando himnos de alabanza y adoración. Los amo, mi remanente. Estén en paz, como yo soy, estoy en control. Su amoroso Salvador, Jesucristo de Nazaret.